La Cascada La Chorrera es uno de los principales atractivos turísticos de San José de los Remates y uno de los puntos más altos de este lugar, localizado a mil metros de altura sobre el nivel del mar. Constituye un destino poco común porque ahí se vive un clima seco y montañoso a la vez. En esta reserva de más de 100 manzanas, podemos disfrutar de una exuberante naturaleza rodeada por altas montañas. Sus senderos, sus caminos rocosos y sus altos árboles nos permiten gozar de este paraíso. Ahorita nos encontramos en la Cascada La Chorrera, un lugar turístico del municipio de San José de los Remates donde todos los habitantes, el agua que baja de la chorrera, la consumimos a diario. También tenemos unas hectáreas de unas 100 manzanas donde hay diferentes tipos de aves, animales, como pueden observar tucanes, congos, de los distintos tipos de animales que hay aquí en el municipio. También así como los cafetales, naranjales, donde podemos disfrutar en familia, en comunidad. Este es un lugar ideal para realizar un poco de ecoturismo, pues su abundante vegetación nos permite un contacto directo con la madre naturaleza. Bueno, para mí la experiencia es muy bonita porque se puede venir a disfrutar de la grandiosa naturaleza que nos ofrece nuestro municipio. Igual invito a todas las personas que vengan a conocerla porque es muy bonito. Desde el movimiento ambientalista Guardabarranco se realizan constantes acciones que contribuyen al cuido del medio ambiente en esta reserva, pues aparte de ser un santuario para cientos de especies nativas de este municipio, es la principal fuente de agua potable para los pobladores. Nuestro plan de trabajo es reforestar, ir creando, concientizando a todos los habitantes del pueblo para que nos ayuden a reforestar esta bella reserva. Al igual hemos hecho brigadas, campañas, todo lo necesario para que las personas lleguen y vengan con nosotros a reforestar, a pegar rótulos, lo que sea posible humanamente para conservar. Desde la cascada La Chorrera se puede apreciar un impresionante paisaje de todo el municipio, pues su altura de casi 100 metros es ideal para disfrutar de una hermosa puesta de sol. Hasta inexpensive. Hasta inexpensive. Hasta inexpensive. Hasta inexpensive. Desde la casa. Las dificultado. Colosse. Sea pai va clues.